Música Continuamos con más de La Libertad de Creer, hoy Domingo de Ramos, estamos entregándole la primera parte de dos programas para meditar en torno al tríduo pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nuestros dos programas especiales con ocasión de Semana Santa y estamos meditando en estos misterios de nuestra fe a partir de los textos puntuales tomados del Evangelio de San Marcos que nos relata extraordinariamente la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Me atrevería a decir que de los cuatro evangelistas es el relato de San Marcos el que presenta de manera más cruda, seca y dramática la muerte de Cristo en la cruz. Su expresión son apenas unas palabras en las que escribe el evangelista y lanzando un fuerte grito expiró. Así, y lanzando un fuerte grito expiró. Seis palabras. Bueno, todo esto estaremos revisando en estos dos programas especiales. Vamos ahora al anuncio de la traición de Judas. Mire, hay un valor que se llama lealtad. ¿A quién se debe lealtad? A los amigos, principalmente, a los superiores también. Y cuando hay falta de lealtad, ¿cómo se llama? Traición. Entre los doce apóstoles había un traidor. Es decir, alguien que no supo ser fiel a la lealtad. A la lealtad a Jesús y a la lealtad a sus amigos. A los otros once discípulos. Es el traidor por excelencia, Judas Iscariote. Vamos a conocer enseguida cómo San Marcos nos refiere. Algo que Jesús ya sabía. Y les dice a los demás, uno de ustedes me va a traicionar. Mire. En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta. Y al atardecer, llega Él con los doce. Y mientras comían recostados, Jesús dijo. Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. El que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro. ¿Acaso soy yo? Él les dijo, uno de los doce, que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va como está escrito de Él. Pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Quién? El que moja conmigo en el mismo plato. A ver, ¿estaba Judas así? En ese momento. No, es un signo. Forma parte de la cultura palestina. Uno convida a comer de su plato a quien es el hombre de confianza. A su amigo, a los íntimos. Es una costumbre que también tenemos los mexicanos. Cuando estamos en familia o con los amigos, le decimos. ¿Quieres comer de mi plato? Mira, prueba mi mole y hasta tortillita. Ándale, te doy. No lo podemos hacer con quienes son distantes. Así que Jesús está expresando un signo. No es que Judas esté mojando el pan. Lo que está diciendo el Señor es, ¿quién me va a traicionar? Mi mejor amigo. ¡Wow! Una tristeza adicional. ¿Quién lo va a traicionar? A quien Él quiere mucho. En quien tiene puesta su confianza. Lo que le decía hace rato. La falta de lealtad a la amistad. La falta de lealtad a la confianza. Eso tiene una palabra muy fea. Se llama traición. Si me permite una breve meditación entre usted y yo. Nunca traicionemos. Porque faltar a la lealtad de los amigos o a quienes le hemos dado nuestra confianza. Es recordarle al Señor que somos como aquel Judas Iscariote. En quien Él confió. A quien le entregó su amistad. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque todos estamos expuestos a convertirnos un día en un traidor. En alguien que no sabe respetar y valorar la lealtad a la amistad. Vamos ahora enseguida a escuchar uno de los relatos más significativos del Evangelio. Comúnmente se le llama la última cena. Es la institución de la Eucaristía. En esa tarde-noche no había cordero. Porque el nuevo cordero del sacrificio es el mismo Jesús. Y mientras estaban comiendo tomó pan. Lo bendijo. Lo partió. Y se lo dio y dijo. Tomen. Este es mi cuerpo. Tomó luego una copa. Y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo. Esta es mi sangre de la alianza. Que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid. Hasta el día en que lo beban nuevo. En el reino de Dios. En toda cena de Pascua Judía son infaltables los panes ácimos, las hierbas amargas, el cordero y el vino. Porque una Pascua Judía hace presente el paso de Dios por su pueblo para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y se cenan hierbas amargas para recordar lo amargo que fue la esclavitud en Egipto. Panes ácimos para recordar la premura para dejar Egipto e ir a la libertad y llevar algo para el camino. El cordero, porque así Dios lo pidió. Maten un cordero, unten su sangre en los vinteles de sus casas. Y después coman el cordero. Y el vino. Porque es el signo del amor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él llena mi copa, la rebosa, me sirve un banquete. Y cada año la Pascua Judía trae esto al momento. Es un memorial. Ah, pero Él, el Señor, hace nuevas todas las cosas. Y lleva esto a la plenitud. Y en esa cena están las hierbas amargas, el pan, el vino, pero no hay cordero. Yo me imagino a los apóstoles esperando el momento en que entrara el cordero al horno, ¿no? Y se habrán preguntado unos a otros, ¿y el cordero? Y en eso el Señor les dice, no. No hay cordero porque ahora el cordero soy yo. Y atención a las palabras. Nunca dijo esto podría ser mi cuerpo. Y nunca dijo esto podría ser mi sangre. Hagan de cuenta que es mi sangre. La palabra en el Evangelio es textual. Coman, tomen, este es mi cuerpo. Y más adelante, esta es mi sangre de la alianza. La nueva alianza llevada a la plenitud por Cristo. La nueva alianza entre el Creador y la criatura. La sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. Ojalá que fuera derramada por todos. El problema es que, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven, no todos los hombres quieren salvarse. Y por eso la sangre de Cristo no se derrama por todos, solo por muchos. Y a veces podemos pensar por poco. La naturaleza humana es endeble. Pedro dijo una gran cosa cuando lo negó. Es verdad, él dijo, yo no conozco a este hombre. Es que, es que no lo quería conocer así. Es que Pedro esperaba a un Cristo, un Mesías triunfante y poderoso. Y Jesús también predice este momento. Pedro, por favor, Pedrito, te conozco bien, hombre. Eres el pescador de Galilea. Eres muy bravo, muy arrojado. Pero antes de que amanezca, me habrás negado tres veces.